Dura reacción del expresidente Uribe luego de que derribara la estatua de César Rincón. Dictadura del fanatismo. El expresidente Álvaro Uribe manifiestó este miércoles su rechazo por el derivo de la estatua del maestro de la tauromaquia César Rincón, que estaba ubicada a las afueras de la Plaza de Toros de Duitana, Boyacá. A través de la red X, Uribe cuestionó la falta de pluralismo de quienes realizaron la acción, y subrayó que estamos en la dictadura del fanatismo. ¿En qué quedó la tolerancia del pluralismo? Toma la estatua de César Rincón. Estamos en la dictadura del fanatismo, dijo enfáticamente el expresidente. La decisión de derribar la estatua generó polémica en el país. El acto fue liderado por el alcalde del municipio boyacense, José Luis Borges, y la cenadora animalista, Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico. La cenadora Hernández destacó, las plazas de toros ahora van a ser para mercados campesinos, para dinamizar las economías rurales, las economías populares, y permitirán además que puedan hacerse eventos culturales artísticos. Con el retiro y traslado del monumento al torero César Rincón de la plaza de toros de Duitana, damos el primer paso para transformar estos espacios de tortura, sostuvo. La determinación causó el rechazo de Rincón. Es que no hay más palabras, los calificativos se quedan cortos, es lamentable, afirmó. Es una ideología que nos quieren imponer, es el gusto de ellos. Este es un golpe más, estoy triste, como vamos mañana van a censurar cualquier otra cosa. La libertad se nos está aportando, añadió.